¿Cómo están? Aquí tú, yo aquí veo en otro video para el canal que me encuentro en este video. Bienvenidos a un nuevo, a un juego llamado Flappy Bird. Ustedes no me lo recomendaron por ahora, pero yo lo quiso jugar para fruta y fruta y así. Y también les recomiendo que te suscriban al canal de mi amigo Assassin's Creed 1.85 para que puedan ver su video y así. Eh, mexicano creo yo. Así que, ponemos otro video, ¿vale? Ya. Pues la primera, ¿vale? Eh, como se puede decir, la guía va, pero no. Uno. Dos. Tres. Puta madre. Bueno. ¡La puta madre! Là ve ¡Salta bien! Senta. ¡Siete! A ver. Darlo bien. Puta, pájaro. Puto Vale Ahora no quiero que te caigas Hijo de puta Acaso es tu forma de volar Acaso es tu forma de volar así Puto Buena bien ¿Entendido? Hijo de puta Buena bien Si no te asesino La puta madre Bueno quiero llegar a 10 a menos Que asesino Si no llegas al puto 10 Porque si lo haces Te juro que lo asesino La puta que te Vamos En el juego para Android Que tengo Logro a superarlo Mi record es de 60 A puta madre que te parió Ay Me va a quitar la paciencia Este pájaro Pajaro de puta madre Oye ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Eh Jugando para viver ¿Por qué? No me ve Quiero juego Quiero juego No 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 ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren que él no juegue? Bueno como ustedes quieran Bueno no juegan Bueno mira Bueno mira Eh 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 Bueno Bueno que ahora sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya quedamos Con un video De que Alba con que Siete Y Con el No 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 Vengame Bueno Muy bien Eh ¿Cómo se fue esto? Querí bien Querí bien ¿Qué? Yo no sé ¿Cómo Vuelo? Mira Así Y oprimí ¿Qué pasa? Ahora sí Así 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 Uno Tres Uy ¿Qué? ¿Qué? No Sí Uno Uno Dos Tres Pero juega bien Tres 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 ECHO ES UN DELANTE Bueno ya, ya, ya Bueno ECHO ES UN DELANTE TENGO TENGO Yo soy la fuerte que tu ECHO ES UN DELANTE TENGO ES UN DELANTE que la mía bueno ahora sí oh oh ah 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 no diga nada no vamos que hayas va al 10 va al 10 a la puta madre que te pario hay que hacer esto que esto de aqui son de la familia tambien puh no me estoy recuñando tranquilo no te vas a hacer nada pero me lo recuñaron quieren nuevas pequeñas bueno chicos mejor lo dejo hasta aqui nomada para ayudar al noob lo dejo hasta aqui nomada espero que les haya gustado con los disparates de noob y en mi compañia asi que lo dejo hasta aqui nomada la ultima partida no esta es la ultima de 10 bueno no 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 no